Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy. Jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Se impone ser paciente, pero a la misma vez perseverante. Tú estás en un mundo para amar, para ser amado, por lo que debes de tener fe que Dios no te fallará. Escucha y pon en práctica los consejos de alguien que elabora y que está muy cerca de ti. Muy pronto verás la luz en asuntos de amor, de intimidad. Tus números de suerte son el 28, el 30 y el 2. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Escucha lo que otros tienen que decir para que sepas cómo te va a defender. Observa, anota todo mentalmente para que pueda hacerte útil para futuras confrontaciones. Tu sexto sentido te va a servir de guía para saber exactamente quién es quién en tu vida. Y tus números de suerte son el 4, el 30 y el 2. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Proponte disfrutar junto a aquellos que amas. Deja a un lado las preocupaciones y complácete en aquello que antes tú considerabas que era un imposible. Date el lujo de hacer un pequeño desarreglo en tu presupuesto. No importa lo que tú hagas. De alguna manera, todo te va a salir bien. Y sobre todo, si es en el amor, haz un desarreglo. Y tus números de suerte son el 19, el 5 y el 22. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Tu voz interior será la que te guíe y la que te diga lo que más te conviene. En tu vida no hay nada que temer, porque tú siempre estás en armonía con las fuerzas celestiales del universo. Tus talentos te van a llevar a nuevas cumbres. Hoy brilla como toda una estrella que tú eres y te van a valorar en tu estudio y en tu trabajo. Tus números de suerte son el 41, el 20 y el 18. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Exprésate con mucha franqueza. No aceptes términos medios. Basta ya de engaños, de hipocresías. A tu lado, ataca a tu enemigo con la verdad y lo verás caer ante tus pies. No espere mucho hoy de tu pareja. Diversifica tus intereses para que no estén tan pendientes a los demás. Tus números de suerte son el 10, el 50 y el 14. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. El espíritu de la verdad hablará ahora a través de todos tus sentidos. Estarás muy segura de lo que te conviene y lo vas a conseguir. Satúrate de pensamientos positivos en cuanto al amor, a los estudios, al dinero y al trabajo se refiere. Piensa que a ti nada te va a faltar, ni te faltará. No permitas que comentarios negativos te depriman. Ponte positiva. Tú puedes triunfar. Adelante. Tus números de suerte son el 3, el 2 y el 40. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Préstale mucha atención a los asuntos del amor, del dinero, del hogar. Pero no te excedas. El trabajo que acumules solo va a lograr crearte mayores complicaciones. Organízate para que de esta manera te evite futuros dolores de cabeza y serios problemas en el amor y con tu familia. No sigas dejando todo para después. Lo que tú tienes que hacer hoy, hazlo. Y sobre todo, en el amor. Tus números de suerte son el 30, el 1 y el 41. Scorpion. 23 de octubre al 21 de noviembre. Tu buen corazón muchas veces no te deja ver la maldad en otros. Despiertas a realidades muy necesarias para que tu crecimiento espiritual esté por todo lo alto. Mantente al día en aquellos asuntos que estén relacionados con los estudios, con el amor y con tu familia. Y con ese alguien muy especial para ti, no des nada por seguro, ni confíes en aquel o aquella que siempre te sonríe. Tus números de suerte son el 1, el 3 y el 8. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Dale paso en tu vida a nuevas experiencias. Haz buen uso de toda esa agresividad que de alguna manera te caracteriza. Comienza ahora mismo ese proyecto que bien sabes te podrá dejarte excelentes ganancias económicas. No busques más excusas para no hacer lo que tú tienes que hacer. Cuídate. Y tus números de suerte son el 34, el 1 y el 22. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. No te sigas sacrificando para complacer a otros. Piensa en ti primero, en tu bienestar, en tu felicidad y luego estarás en posición de hacer feliz a otros. No te debes de importar si te juzgan de egoísta, ya que muy pronto cambiarán de opinión. Capricornio. Considera una proposición de negocios que aparente ser prometedora. Cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere engañar, traicionar. Y tus números de suerte son el 14, el 18 y el 32. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Cuídate de asuntos relacionados con los estudios, con el amor. Con la política, con las leyes. No discutas aquello de lo que no estés bien informada. Pon en claro lo antes posible toda duda que tú tengas en relación con tu trabajo o con tus estudios. No vayas en contra de aquello que por el momento estás en una posición de ventaja. Cuídate mucho en el amor. Y desde hoy proponte ser sexy, coqueta y sobre todo muy seductora. Tus números de suerte son el 5, el 11 y el 27. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Tu ambiente estará cargado de mucha energía positiva. Canaliza a tu favor. Estarás ahora muy psíquica, muy receptiva a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Aprovecha estos momentos de iluminación mental para unirte en pensamiento con una persona muy querida por ti. Que se encuentra distante, que está lejos. Llámalo, búscalo, deja la timidez que todo te va a salir bien. Tú eres su ser especial. Esa persona que está lejos de ti es la que más te quiere. Tus números de suerte son el 46, el 15 y el 7. Tu horóscopo personal en este nuevo canal de YouTube. El gobierno de la línea oficial. Todo pegado. Si te gustó, compártelo. Hasta mañana, si Dios quiere.